¡Suscríbete al canal! Y va desde el periodo de 1914 y 1919. Hay que señalar que esto, al igual que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron uno de los sucesos que marcaron al mundo entero y que van a dejar, pues, como resultado, la pérdida de vidas, ¿no? Sin importar, pues, la nacionalidad. Lo que debe resaltar y lo que debe primar es que muchas vidas en este proceso o en este interregno se van a perder. Y justamente debemos conocer cuáles son los antecedentes y las causas para lo cual se va a suscitar esta guerra. Uno de ellos es justamente la paz armada que se va a dar entre 1871 y 1914, que básicamente está entre... Ahora, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la rivalidad imperialista de los países de Europa, las diferencias entre la triple entente que estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia, versus la triple alianza que estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ahora, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la competencia industrial y comercial entre Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Entonces, va a ser justamente esta rivalidad que va a existir desde tiempos remotos, ¿no? Justamente, a consecuencia de las revoluciones industriales que se van a dar en el mundo, es justamente que el mundo empieza en una carrera comercial, política e ideológica. Vamos a ver, por ejemplo, el afán revanchista de Francia a raíz de su derrota en el año de 1870, donde había perdido algunos territorios, y también algunos problemas limítrofes en Europa, como por ejemplo entre Francia y Alemania. Bueno, entonces, ese era el escenario en el cual se estaba presentando la Primera Guerra Mundial. Ahora, debemos entender o debemos tener en cuenta cuál fue el pretexto para esta Primera Guerra Mundial. Sin lugar a duda, el pretexto que vamos a utilizar es el asesinato del heredero imperial austriaco, Francisco Fernando, por un estudiante serbio llamado Gravilo Príncipe, ¿no? En Sarajevo, capital de Bosnia, el 28 de junio de 1914. Austria, de esa forma, va a declarar la guerra a Serbia, y Rusia va a apoyar a Serbia, Alemania de afén de Austria, donde Francia a Rusia, Inglaterra a Francia, y Bélgica y Japón a Gran Bretaña. Entonces, de esa forma, se van declarando la guerra entre estos bloques, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como lo mencioné, el bloque de la Triple Alianza y de la Triple Intente. En consecuencia, se formaron dos grandes bloques. La primera, que estaba conformada por los aliados, ¿no? Hay que señalar que estaba conformada por Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Serbia, Estados Unidos, que todavía no va a ser mucha presencia en la Primera Guerra Mundial. Italia, Japón y Brasil, que básicamente movilizaron más de 40 millones de soldados. Por otro lado, tenemos a las potencias centrales, que son, pues, Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía, que movilizaron aproximadamente a 13 millones de soldados. Entonces, de esa forma, se va dando, o se va preparando lo que viene a ser, pues, la declaratoria de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿quiénes fueron los gobernantes que van a suscitar en este primer enfrentamiento? Por Alemania tenemos a, y ahí lo vemos en imágenes, al Kaiser Guillermo II. Por Austria-Hungría tenemos al emperador Francisco José, ¿no? Ahí tenemos a Francisco José. Luego tenemos a... En Italia tenemos al rey Víctor Manuel III, ¿no? Ahí tenemos a Víctor Manuel III. Tenemos también a, por Inglaterra, al rey Jorge V, a rey Jorge V. Luego tenemos a Rusia, con el zar Nicolás II. Y tenemos también a Francia, con el presidente de Raymond Poincar, ¿no? Y finalmente tenemos a Estados Unidos, con su presidente Thomas Wilson, ¿no? Entonces, de esta forma, o esos van a ser los principales gobernantes que se van a ver enfrentados, o se van a ver en disputa frente a este inconveniente que venía suscitándose. Ahora, para conocer un poco el desarrollo de la guerra, debemos dividirla en etapas, ¿no? Por ejemplo, la primera es la Guerra de Movimientos, que va a iniciar en 1914, donde básicamente vamos a observar dos frentes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el frente occidental, donde Alemania se va a enfrentar versus Francia, Bélgica e Inglaterra. Ahí vemos en el mapa lo que viene a ser el frente occidental, donde Alemania se va a enfrentar a Bélgica, Francia e Inglaterra, que estaba por otro lugar. Entonces, de esa forma se va a dar lo que viene a ser, pues, este primer enfrentamiento. Y por otro lado, se va a dar el frente oriental, que básicamente es entre Rusia y Alemania, básicamente entre estas dos naciones. Entonces, ahí tenemos estos dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Hay que señalar que en el frente occidental Alemania va a invadir Bélgica, que hasta ese entonces Bélgica era neutral, Bélgica era como que yo, conmigo no es, que va a ser invadida el 4 de octubre de, en mil, 8, 4 de agosto, perdón, 4 de agosto de 1914, donde va a intervenir Inglaterra. Seguidamente, se va a dar, pues, lo que viene a ser la batalla de Marne, el 5, del 5 al 12 de septiembre de 1914, donde los franceses, dirigidos por el general Joseph Joffre, detienen el ataque alemán a los 30 kilómetros de París. Básicamente, es el enfrentamiento que va a tener Francia hacia Alemania, y aquí vemos, por ejemplo, algunos de los detalles, ¿no? Y ahora, eso es lo que respecta al frente occidental. En el frente oriental, vamos a ver, por ejemplo, las batallas de Tanneberg y de los lagos de Mazurianos, donde los triunfos alemanes al mando de los generales Pablo de Hindenburg y Erich Lundendorf, ¿no? Los austriacos van a invadir, por ejemplo, lo que viene a ser Serbia, ¿no? Pero fueron detenidos por la oposición de los serbios, donde los alemanes auxiliaron a los austriacos y aplastaron la resistencia. Luego tenemos lo que viene a ser la guerra de posiciones, que es entre 1915 y 1917. Aquí hay que señalar que se van a desatar en 1915 la guerra de las trincheras. Se va a extender desde Suiza hasta el Mar del Norte, con un nexo de extensión de 800 kilómetros y más de dos millones de soldados que estaban presentes. En 1916, los alemanes intentaron romper al frente francés sin resultado decisivo. Por ejemplo, la batalla de Verdun, que básicamente va a durar desde el 21 de febrero hasta el 24 de junio. Resistencia heroica del general Henry de Pétain. Luego de esto también se da la batalla de Sonme, en junio, de junio a noviembre de 1916, donde se va a obtener el triunfo franco-británico dirigido por Joffre. Italia entra pues en guerra a favor de los aliados. En 1917, los italianos son derrotados en la batalla de Caporeto. Los países aliados decretaron pues de esa forma el bloqueo contra Alemania y Austria-Hungría, donde el bloqueo significaba no abastecer con materias primas y víveres. Es así que el 7 de mayo de 1915, Alemania hundió el transatlántico inglés-lucitánico, que llevaba pasajeros norteamericanos en 1917, y es ahí donde va a tener su intervención Estados Unidos, donde le va a declarar la guerra a Alemania. Es así que el 31 de mayo de 1916, se realiza el combate de Yutlandia, a pesar del resultado, los ingleses conservaron el dominio marítimo. Como tercer punto, lo que debemos resaltar son otros frentes de guerra, como por ejemplo en el caso en China, donde los japoneses tomaron la fortaleza alemana de Tinshung-Tao, el 29 de agosto al 7 de noviembre de 1914. Ahí vamos a observar, por ejemplo, lo que viene a ser el combate de coronel frente a las costas chilenas, donde el triunfo alemán va a ser preponderante en noviembre de 1914. También vamos a ver lo que viene a ser el combate de las Islas Malvinas, donde vamos a ver el triunfo inglés en mayo de 1915. Y Inglaterra, pues al mando de Thomas Lawrence, se obligó a los árabes contra el Imperio Turco. Ahora, la segunda guerra de movimientos, que se va a llevar a cabo en 1918, es básicamente, pues, cuando Rusia es derrotada por Alemania, Rusia reconoce la independencia de Ucrania y Finlandia. Ahí vamos a observar lo que viene a ser el tratado de Brecht-Livotsk y la retirada de la guerra. Vamos a ver el ingreso de Estados Unidos como tal en la guerra netamente, con una gran ofensiva alemana colocándose a 60 kilómetros de París. Se va a desarrollar la segunda batalla de El Marne en 1918, donde los aliados dirigidos por el general francés Fernanda Foch contuvieron el avance alemán y obtuvieron la victoria con la ayuda, pues, norteamericana, bajo el mando del general John Pershing, favoreció, pues, básicamente la victoria de los aliados. Es así que el 8 de agosto de 1918, la batalla de Ennis, que fue básicamente un triunfo aliada. El fin de la guerra llega, pues, a base o en consecuencia de las continuas derrotas germanas, van a provocar una revolución en Alemania que va a determinar la abdicación del kaiser Guillermo II a los tronos de Prusia y del Reich, es decir, del Imperio Alemán, huyendo a Holanda, y donde se va a fundar un nuevo gobierno en Alemania, la República de Weimar, cuyo presidente es Federico Ebert, donde va a plantear, pues, el armisticio, es decir, la rendición, con los aliados de Compinier en Francia, el 11 de noviembre de 1918. Hay que señalar que el Tratado de Versailles se va a dar como punto finalizado, como el punto que va a dar la finalización, lo que viene a ser a la Segunda Guerra, a la Primera Guerra Mundial, perdón, que va a ser firmado entre los aliados y Alemania, en base a los 14 puntos redactados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, el 26 de junio de 1919. También va a predominar el criterio de David Lodge, George de Inglaterra, George Clemencow de Francia, y Víctor Manuel Orlando de Italia. En el Tratado de Versailles se va a establecer lo siguiente, como, por ejemplo, se va a crear la liga o sociedad de lo que vienen a ser las naciones para poder preservar la paz, también Alemania entrega a Francia las provincias de Lorena y previo plebiscito, entonces vamos a ver ese punto, luego también se va a dar la obligación de Alemania de reparar todos los daños causados, donde vamos a ver, básicamente, que Alemania tenía que reparar tanto los daños, sobre todo daños económicos, se va a dar luego de eso también la desmilitarización alemana, y finalmente las colonias alemanes fueron repartidas entre Francia e Inglaterra. Hay que señalar, antes de pasar a lo que viene a ser las consecuencias, existieron otros tratados, como el Tratado de St. Germain, que fue firmado entre Austria y los aliados, mediante el cual el Imperio Austro-Húngaro quedó desmembrado, formándose los nuevos estados de Austria, Hungría y Checoslovaquia, donde Austria entregó las regiones del Tretino y el Triste e Italia. También firmaron, por ejemplo, los aliados firmaron con Hungría el Tratado del Trianón, con Bulgaria en el Tratado de Niuli, y también está el Tratado de Severes con Turquía. Entonces, de esa forma son algunos otros tratados que van a poner fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias generales? Hay que señalar que en primera instancia va a traer consigo una profunda crisis económica en Europa y en el mundo, preponderancia económica y militar de Estados Unidos e Inglaterra hasta ese momento, afianzando el afianzamiento del Japón en Oriente como primera potencia. En Rusia se va a establecer el Estado Soviético, en Alemania y Austria se instalaron repúblicas, va a haber un gasto de 200 mil millones de dólares en la contienda, el avance de la ciencia médica y los productos químicos, la pérdida de más de 15 millones de vidas humanas, la aparición del reino de los serbios, croatas y eslovenos, lo que se conoce como Yugoslavia, y finalmente la reaparición del Estado de Polonia, que había sido desaparecido en el siglo XVIII a través del reparto de este con los países de Rusia, Prusia y Austria, que va a ser recompuesto nuevamente en este suceso. Finalmente lo que quiero acotar, y finalmente es para mí, que ninguna guerra trae consigo algo beneficioso para ningún lugar. Aquí siempre los que sufren los estragos de la guerra siempre, siempre van a ser las personas que nada tienen que ver con las políticas e ideologías que puedan tener los gobernantes. En una guerra siempre los que resultan ser más afectados es la población. La población se va a ver afectada justamente a consecuencia de los iracundos, pues, de estas personas, que luchaban por intereses o ideologías personales. Entonces, vemos justamente como consecuencia de esto que las guerras nunca han llevado y nunca llevarán nada bueno a la nación. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a encontrar en la siguiente semana.